Miles de personas abarrotaron las calles de la Ciudad de México con los colores del arco iris. A cada paso que daban, se podían observar camisetas, banderas, coronas y tenis de diversos colores, pero unidos para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay. La marcha del orgullo LGBT+, partió el mediodía de este sábado del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalín. Paseo de la Reforma fue el escenario en que miles de personas expresaron el derecho a la diversidad sexual. También la comunidad exigió respeto y tolerancia para todas las personas que de manera libre ejercen su sexualidad. El objetivo de la marcha ha sido el que ha venido siendo durante 41 años, que es ser y resistir. Es decir, el poder salir a las calles de la Ciudad de México, tomar las avenidas principales y mostrar con orgullo el orgullo que significa pertenecer a la población LGBTTTI. Y no solo eso, sino también entregar un posicionamiento político y unas demandas que puedan transmitirle a los gobiernos actuales de la Ciudad de México el sentir y las necesidades de esta población. Colectivos, organizaciones sociales, grupos de amigos o familias conformaron el contingente que avanzó por paseo de la Reforma, expandiendo el arco iris por las calles de la Ciudad de México e invitando a los transeúntes a unirse a esta marcha. Decirle al gobierno que nosotras tenemos especificaciones y tenemos que tener algún trato no individual, pero que sea generalizado con derechos humanos. Necesitamos trabajar en pro de derechos humanos por medio de esta marcha. Se va a entregar un plego petitorio donde estamos denunciando todo lo que hace falta, pero también lo que se reconozca, todo lo que hemos logrado como comunidad. Los TTT, travestis, transexuales y transgénero, llenan de brillo la caminata, con zapatillas, lentejuelas y maquillaje, al avanzar con orgullo al tiempo que ríen y posan para tomarse fotos con sus coloridos atuendos. Los que marchan bajo la bandera del arco iris coinciden que las libertades que se han alcanzado son gracias a la lucha de muchas personas y al apoyo de familiares así como de amigos que los han ayudado a salir a expresar su sexualidad sin prejuicios. Que somos papás que apoyan, que nuestros hijos no están solos, que detrás de ellos tienen una familia fuerte que los apoya y los ama sobre todo. No se pierdan la oportunidad de seguir caminando junto a ellos. No rechacen, infórmense primero. Si no entienden, se vale. Se vale porque hay educación, nos han educado de otra manera. Pero busquen información y con nosotros la pueden tener. Somos un grupo de verdad muy lindo donde somos muchos papás que estamos apoyando. Alrededor de las 14 horas de este sábado, la vanguardia de la Marcha del Orgullo LGBT Plus 2019 llegó a la Plaza de la Constitución. Así, un año más la Marcha del Orgullo empoderó a miles de personas donde pudieron expresar en las calles la riqueza de la diversidad sexual y se pronunciaron en contra de cualquier mensaje de odio hacia la comunidad. Notimex